Tenemos un programa muy intenso, las reacciones ante la reciente conferencia de prensa de Patricia Bullrich no son nada buenas, la verdad que ahora me quedo pensando si en realidad ella no dijo que va a votar a Milley para que gane masa, lo estoy preguntando en serio, en las redes sociales le están pidiendo a Bullrich que no nos tomen por tontos, le están diciendo de todo menos linda y la primera reacción al minuto después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich fue una foto que mandó el propio Javier Milley en Twitter con un dibujo animado, digamos que es un león, que es lo que a él lo identifica, abrazando a un pato que sería Pato Bullrich y a mí me suena como el abrazo del oso, esa que te abrazo pero te reviento porque la verdad en las primeras dos horas Patricia Bullrich está cosechando de todo menos elogios y en instantes está la conferencia de la UCR que ya trascendió que no están de acuerdo con Patricia Bullrich que van a ser presidentes ni Massa ni Milley, pero claramente el apoyo de Bullrich a quien, insisto, Milley le había dicho asesina ponedora de bombas en Jardín de Infantes lo perdonó y iba a retirar la denuncia penal. Yo preguntaba cuál es la línea que diferencia la tabula rasa de la que habló Milley el domingo a la noche de lo que se lo acusa Massa de ser panqueque porque estuvo con Néstor, con Cristina, con Alberto y ahora se presenta como una renovación dentro del perorismo. Lo acusan de panqueque pero la verdad no sé, no será tabula rasa también lo de Sergio Massa. Por ahí me lo puede contestar el diputado Carlos Selva que es diputado precisamente del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires a quien tengo en línea. Carlos, diputado, María Eugenia saluda y gracias por atenderme. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Una tarde complicada para no expresar una sonrisa de de cuando, ¿no? Y la verdad que sí... De las complicaciones que tenemos. No, pero en esta tarde ustedes están más tranquilos, están observando cómo se están reventando la oposición porque esa es la verdad. Ustedes están más tranquilos hoy. No, bueno, pero yo lo que digo es que se está poniendo en juego el destino de la nación por los próximos cuatro años y realmente algunas actitudes poco contribuyen a la desvalorización que tiene la política por gente que está cansada muchas veces de las frustraciones propias que tiene la sociedad y demás. Bueno, estas cosas poco contribuyen a que realmente la política tenga una valoración en la sociedad porque no son... son decisiones políticas pero de un grado de... parándula, prácticamente parándula en toda la expresión de la palabra. Berreta, diga. Eso lo agrego yo, perdón. Ahora, dicho esto, Massa... No, Massa no. Milei ya le habría ofrecido cargos a Juntos por el Cambio, a Iguacel, por ejemplo, creo que le ofreció YPF. Le ofreció un cargo también a Berman, de la izquierda, que Berman desechó. Les está sacando puestos a ustedes, me parece. Me parece que Massa ya no va a poder ofrecer a otros. Se queda con ustedes, con el PJ, que son bastantes. No, lo que yo digo, que particularmente Milei, que el ciudadano más complejo para pensar en un país para adelante, por lo menos de mi parte, por supuesto no soy objetivo, pero trato de ser racional, creo que voy a tener que explicar lo de la casta. Y no, ya no puede, ya no puede, ya está. Bueno, pero por eso digo, por eso concitó mucha expectativa, por lo mismo que te dije recién. Un grado de frustración, fundada la frustración, por muchas cosas que no se han llegado. Por supuesto, es muy difícil explicar el enfoque que damos unos y otros con respecto a por qué estamos, a la situación que estamos. Pero lo que más le arpó, hablando casi en términos lunfardo, fue la palabra casta. Bueno, él metió toda la casta dentro. Yo lo veía a Pinedo, lo veía a Marío, digo ahí, haciendo declaraciones, digamos, bueno. Bueno, gente que tiene mucho para explicar todavía de mucho de lo que pasó con el manejo de algunas entidades financieras en la época de ellos. Y después, bueno, todos tenemos una historia. Lo distintivo que era esa palabra que la encontró y le arpó, como digo, es bueno, obviamente que en términos vulgares, 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 la escupió, digamos. No, 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 no puede ni mencionar el tema de que no es parte de lo que él mismo decía de no estar. O la propia Elisa Carrió dijo que Mauricio Macri siempre jugó para el lado de Milley, en detrimento tanto de Larreta como después de Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, ahora, ahora tiro un palito para este lado. Con Insauro, ¿cómo vamos? Porque no fue ni a votar. Desastre. No, bueno, pero vos sabés muy bien que una cosa es adjudicarle a un candidato una cosa que pasa dentro del peronismo. Nosotros, con Martín, si bien no hemos tenido nunca un enfrentamiento personal, pero siempre hemos estado parados en otro lado. Históricamente nos hemos enfrentado, históricamente hemos tenido el respeto dirigencial, pero no teníamos, no hemos compartido, digamos, un armado, una estructura particularmente. Siempre nos sometimos al proceso electoral y que la gente dictaminara. Nos tocó ganar, nos tocó perder, pero no fue parte de nuestro espacio nunca. No, pará, perdón, sí, del espacio sí, no específicamente del Frente Renovador, pero sí del peronismo, intendente, jefe de la campaña de Kicillof. Empezamos a mirar el peronismo y hablamos de Herminio, hablamos de Menem y empezamos a hablar de un montón de cosas. No, pero más acá, más acá. Lo contemporáneo es que Sergio armó una estructura que se llama Frente Renovador y ha tratado por todos los medios de mostrar que dentro de ese espacio, con millones de errores, ha buscado que la eficiencia en el desempeño de la función pública sea casi una exigencia. Y eso creo que se puede demostrar y particularmente creo que un ejemplo es él. Sergio ha tenido responsabilidades extremas y siempre se destacó en positivo. O sea, fue intendente, era prácticamente el que abrió y se anticipó muchísimo a una responsabilidad delegada, de hecho, no por disposiciones, que era que los intendentes nos íbamos a tener que hacer cargo de la seguridad, bueno, y marcó una intronta completamente distinta y que lo hizo distintivo y algo de ejemplo para todos los demás. Cuando fue director ejecutivo del ANSES, transformó la herramienta de políticas sociales más importante que tiene hoy el Estado, que es el ANSES, y eso lo hizo Sergio. Le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados, lo marcó también, siendo que la vara estaba alta por Emilio, que había sido un muy buen presidente de la Cámara de Diputados. Qué loco, lo digo como una buena crítica, que ustedes lo consideran mucho mejor a Emilio Monzó que el propio Macri, que lo denostó y lo dejó afuera cuando era él presidente. Bueno, pero vos sabés que hay un tipo que todos respetamos mucho y nos gusta mirar, primero por su fina ironía, que es el turco Arcís, y lo definió claramente cuando dijo que era el ángel exterminador. Bueno, ahora vuelve a dar el paso, ¿no? Es increíble. Cuando hablaba de Macri, así que acordate de esto, que no... Respetando, como digo siempre, la picardía y la sapiencia del turco así, ¿no? Sí, 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 el turco es increíble. ¿Ya fue, Cristina? Digo, porque ayer en una entrevista el propio Massa dijo, me parece que Cristina eligió una etapa de mirar desde afuera. Chao, le puso la tabla. Sí, no, 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 yo creo que es lo que explicó el contexto de lo que Cristina definió ahora. Nadie puede pensar que una persona de la capacidad de Cristina va a estar afuera de la política. Yo creo que eso no... Pero puede que la política la haya expulsado. No, porque fue decisión personal, más allá de todo, contextos bastante complejos, la situación... El tema del magnicidio, si hay algo que me incomoda de nuestra sociedad, es que se haya relativizado el intento del magnicidio. Te lo digo con toda sinceridad. La quisieron matar. La quisieron matar una manga de locos que nos venían avisando y que todavía se está investigando si no tenían financiamiento de algún sector de la política. Pero más allá de quiénes fueron los responsables ideológicos, lo real es que a ella le tocó pasar ese momento. Que nadie lo puede... Estos días hemos visto de nuevo que uno de estos integrantes, estos loquitos sueltos, decía que volvía Cristina, volvía Revolución Federal a la calle. Digo, no terminamos de dimensionar lo que significa es la vicepresidenta de la Nación. Y nosotros no nos pusimos todos al hombro. Al contrario, hubo sectores que al principio hasta decían que estaban armados. Pero la verdad es que hay que tener un temple para no hacer un desastre y creo que Cristina lo ha tenido. Sí, a ver, un magnicidio es una de las peores cosas que le puede pasar a un país, en eso coincido plenamente. También causas de corrupción que todavía siguen abiertas y las tiene involucrada Cristina, ¿no? Vos podés decir de eso, podemos hablar, opinar, y vos sabés que el camino de salida es más fácil, es decir, hay que dejar que la justicia termine... Sí, no me digas eso. No, bueno, bueno, pero por eso te estoy diciendo. Yo digo, la sociedad, pero antes de que la justicia dictaminara, y que todavía hay causas que están abiertas, muchas, la mayoría creo que están abiertas, la justicia y la sociedad juzgó, pero atrás de eso hubo también un aparato mediático que la juzgó, la puso y le incineró todo lo que pudo, y vos sabés muy bien que los que hemos tenido responsabilidades públicas, cuando los medios se te ponen en contra y solamente te muestran la goma desinflada, es muy difícil gobernar y entra el bastardeo de la política, digamos, ¿no? Entra el bastardeo a la política. Sí, bueno, también muchos políticos de todos los sectores se encargan de bastardearla, seamos sinceros. Está bien, está bien. ¿Me da la derecha? Gracias. Te doy la derecha a 100%. Te doy la derecha a 100%. Hablando de la justicia, ayer Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema, dijo que Sergio Massa es un hombre de Estado con el que se puede dialogar. Mirá qué perlita. Y hoy ya, obviamente, bueno, Lorenzetti le dijo que así no ayuda. No, pero por eso yo creo que estamos en un momento muy sensible que los que tienen responsabilidades tienen que ser muy mesurados en las consideraciones. Estamos poniendo en debate a la sociedad que con dos candidatos someternos a un previsito, digamos, prácticamente de qué pretendemos para adelante. Cualquier persona que institucionalmente tenga peso, por más buena voluntad que tenga, yo lo que más preferiría es que todo se calle en la boca con respecto a opinar de los candidatos. Es una muy buena propuesta esa, ojo, es una muy buena propuesta. Es una muy buena idea la tuya. Pero te digo que diriman los dos candidatos. Yo creo que esto está claro. Me parece que las consideraciones, yo te digo, hoy hablo de Pato Agulis porque realmente fue lamentable ver, bueno, el destrato a lo que supuestamente habían construido. Digamos, fue un atentado a la política lo que han hecho hoy. Y eso me incomoda, me río por nervios nada más. No, 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 pero es así. Me incomoda, porque eso es un atentado a la política. Es lo que la gente está, bueno, asqueada es la palabra, con respecto a los que pertenecemos. Y uno realmente, bueno, yo defiendo como puedo lo que significa la política como herramienta, como ámbito para converger, como ámbito para debatir. Pero bueno, lo que pasó hoy es muy malo, muy malo. No, es pésimo. Yo estuve casi más de la mitad del programa al principio criticando esto duramente, porque me pareció patético, patética la imagen que dio, lo que dijo, lo que hizo, y está reventando juntos por el cambio. Lo digo así en castellano antiguo. Una de las últimas, Carlos. El otro día dijo Massa que va a ser su gobierno, ¿no? Porque le preguntábamos si se iba a dejar manejar, estilo Alberto Fernández. Este va a ser mi gobierno, la mitad del gabinete va a volar. Palabra más, palabra menos. Ese fue el sentido que dijo Sergio Massa. Y pregunto si dentro de esto estará también volar estos planes sociales. Hoy sabés que Marijuán pidió dar de baja unos, ya te digo, la cantidad de planes sociales porque eran de gente que necesitaba plata, pero era dueña de cruceros, aviones privados. Una cosa divina. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué vos decís que si Massa va a borrar eso? ¿Si lo va a limpiar? Mirá, Sergio ha tenido, como te dije recién, un montón de responsabilidades. Sergio no tiene una sola denuncia por corrupción. Nunca. Si hay algo que ha demostrado claramente es que trata de transparentar y pone de auditoría a opositores. Particularmente ha sido casi su característica. Entonces, yo digo, yo tengo la confianza plena en que vamos a un gobierno nuevo, claramente que vamos a un gobierno nuevo, se ha llegado a esta instancia un dirigente que se ha formado para hacerlo y que tiene un solo objetivo, no fracasar. Y no fracasar significa dar respuestas al pueblo y el pueblo está demandando transparencia, ejecutividad, por supuesto, expectativas de futuro. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se han hecho para volver a generar esa expectativa de futuro positivo, no de futuro en el aire. Y bueno, yo creo que Sergio demuestra claramente que es la persona que por lo menos tiene mucho más claro lo que es su presente y lo que tiene que ser su futuro. Dicho de otro modo, también, como dicen los chicos, Alberto Fernández fue. Te recuerdo, por ahí es el presidente. Porque queda medio dibujado. Ah, bueno, bueno. Y está dibujado. Por favor. Yo digo siempre, y esto es políticamente incorrecto decirlo al aire, yo soy bastante morocho, bastante morocho para no decir de forma despectiva. Entonces yo siempre digo que uno está cerca de Sergio porque siempre tiene que haber un morocho para que le echen la culpa, digo, ¿viste? Bueno, entonces digo, estamos en esa instancia. Tenemos que tratar de entender que han pasado miles de cosas, que todos hemos contribuido para tratar de llegar a un momento que pasó en la Argentina el año pasado, donde realmente había una presión muy fuerte de estos que hicieron esta fantochada hoy para que estuviera la Asamblea Constituyente, para que todos nos fuéramos por la ventana. Bueno, hoy estamos con un montón de problemas, pero claramente con un camino trazado, con un dirigente que sabe para dónde va y que ha demostrado la templanza de no dejarse arrastrar por coyunturas. Carlos, como siempre, un placer hablar con vos y mil gracias por atenderme, en serio. No, no, un gusto, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, beso enorme. Era el diputado Carlos Selva del Frente Renovador.